Hola Jujuy, arrancó el lunes, acá estamos en TDT todas estas mañanas en Canal 7 de Jujuy, a partir de las 9, pasadita a las 9 de la mañana, estamos para tener un programón en el día de hoy, mucha noticia, que pasó el fin de semana, hay deporte, siempre la pasión deportiva los lunes, bueno, prepárense que tenemos todo de todo, ahí está toda la muchacha de acá esperándonos, ¿cómo anda Fabri? Buen día Belu, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? Buen inicio de semana. ¿Pedro? Me confundí de Pepe. ¿Qué tal el fin de semana? Tenemos 20.000 apodos los Pedros. Es verdad, es verdad, está bueno un ranking de apodos, ¿no? Aparte viste que acá, una costumbre que tenemos en el norte en general, que no nos conocemos por los nombres muchas veces, ¿no? Es verdad. El apodo termina siendo, es más, yo me acuerdo de mi papá, por ejemplo, en el caso de él, llegaban las invitaciones con el nombre del apodo, o sea, durante años no les supo el nombre, mirá. Es bueno. ¿En serio? Yo hay gente que conozco por el apodo y si me preguntan el nombre, ni idea. No sabés. ¿Es verdad? Pasa, pasa mucho. Pasa, pasa. Como el bichi. Bueno, y ustedes que están del otro lado, ¿qué tal pasaron el fin de semana? Día patrio. ¿Qué hicieron el 9 de julio? ¿Comeran alguna cosa rica, bien así, argenta? Asado. Empanada. Asadita, empanadita. Empanada, sí, sí. Asado. Bueno, por ahí hay algunos también que yo sé que se desjustaron algunos locros. Sí. Hubo mucha feria de comida, ¿viste? Mucha chocolatada, hubo, sí. Chocolatada. Esa espesa con maicena. Sí. Y eso que no daba tanto viento, ¿no? Te vamos a hablar también del clima. Qué calor el fin, ¿eh? Tenía razón el meteorólogo, ¿eh? Sí, 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 qué calor. Ay, ay, ay. Ay, cómo estuvo el remolino en un momento, parece que se vino un tornado. Todo de todo, arrancamos ya mismo con este programón, que tenemos muchísimas cosas para el día de hoy. One, two, one, two, three, four. One, two, one, two, three, four. Bueno, y ahora sí, nos metamos de lleno a ver cómo estuvo la provincia todo el fin de semana. Con las temperaturas que la gente está como, ya no sabe qué hacer Por el momento tengo la calefacción prendida, de repente abramos todo porque es mucho calor Anoche se levantó viento frío, viste, viento fuerte y frío, no se entiende Bueno, aparte también tengamos en cuenta que generalmente la temporada de viento norte llega con agosto Estamos en julio, se adelantó casi un mes Así como las heladas se adelantaron, también se adelantó el tema del viento norte Cuando todavía no vivía acá me decían, andá cualquier mes a Jujuy, menos en agosto, siempre me decían Por eso tenemos la Pachamama en agosto, ¿sabías? Bueno, también en algún momento vamos a charlar un poquitito de eso Tiene que ver con el clima, con el tiempo, a ver cómo está Jujuy y sus hermosas cuatro regiones Y vamos a irnos bien al norte, nos vamos a ir a Iturbe Ah, mirá Sí, 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 Iturbe Tres grados la temperatura en este momento en el lugar Sensación térmica de cero grados La mínima de hoy, como decíamos, viste, que empezaba fría la semana Seis grados bajo cero fue Seis grados bajo cero, quince grados de máxima Soleado Decía mayormente soleado, pero vi todo el mapa y no hay una nube todo el día Pero bueno, no sé, soleado Va a estar lindo entonces, Iturbe Sí, 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 lindo en Iturbe Esta localidad que recordemos está muy cerquita de Humahuaca Sí, exactamente Pero otra cosa que tiene es que es un lugar muy chiquitito Pero que tomó el nombre de la estación Sabías que anteriormente tenía otro nombre Iturbe Ah, eso no sabía Entonces durante mucho tiempo ahí tuvo como doble personalidad No recuerdo bien ahora el nombre A ver lo que me están escuchando Y se acuerdan Que nos pasen el dato Todo de todo, BiomaJTDT Ahí estamos siempre pendientes de todos los que quieran interactuar con nosotros En nuestras redes sociales Y a los que nos están siguiendo también a través del canal de YouTube En Canal 7 El canal de todos los pujeños Ahora sí, nos vamos para el ramal Nos vamos a la zona de Chalicán Que en estos momentos tiene una temperatura de 17 grados Hoy va a estar muy agradable en ese sector La máxima prevista para este día lunes soleado Va a ser de 23 grados La mínima fue de 6 Y al toque subió la temperatura Bueno, zona ahí que también están acostumbrados al calor Está volviendo un poquitito ya las temperaturas más altas Estuvo frío también, ¿no? Hubo en las últimas semanas Algo que uno no está acostumbrado por ahí por la zona Y bueno, y sigue avanzando también ahí las obras del nuevo penal en Chalicán Este recinto que están hace mucho planificando Y que bueno, ojalá sea para el bien también Y el progreso y la seguridad ante todo Bueno, ahora sí ¿Cómo estamos en San Salvador de Jujuy? 10 grados A ver, a ver No está ni muy, muy, ni tan, tan Ni tan, tan Mira el sol, ¿eh? Sol pleno ¿Viste lo que hay de polvo en suspensión? Sí, increíble Ese es el viento que nos dejó Yo creo que salieron las escobas ayer De una manera Ay, ay, ay Creo que barré el patio 3 o 4 veces ayer Sí, y ahí ibas, ibas No, no, no Yo pensé que hacían como hacían las abuelas Que colgaban la escoba en el medio del patio Para que se corte el viento Ay, mira, esa no la sabía No la tenía esa yo Ah, mira Bueno Tal vez le funcionaba a alguno Tal vez a alguno, sí Bueno La semana va a ser Habrá que intentarte, digo Porque yo que vivo en una zona donde tengo calle de tierra Ah, mira Ah, no, les cuento No, te debo limpiar las venas Totalmente Quedamos todos llenos de polvo Bueno, esta semana va a estar dentro de todo con bajas temperaturas Hasta el jueves Que se espera nuevamente un ascenso de la temperatura hasta 20 grados Después el resto van a ser mínimas de 2, 1 grados Las máximas entre los 14 y los 16 También parcialmente nublado a nublado Y el día ya jueves Que vamos a tener esta temperatura agradable Soleado, mayormente soleado O sea que está lindo la semana Va a estar frío Excepto por este jueves Que tal vez otra vez tengamos este tiempo cálido Pero después va a estar frío dentro de todo Bueno Frío lindo, igual Tampoco es un frío cómul que veníamos pasando No con heladas Claro, exacto Ya con eso me conformo ¿Viste? ¿Viste? Bueno, y a ver la quebrada de Mahuaca Si tenemos con azul internet Algunas de estas cámaras de espías que nos permiten Qué lindo cuadro Tilcara Ahí está Tilcara Con ese solcito que todas las mañanas Como que ya empieza, viste, a apachucharte Sí Hay que arrancar con buena onda Uno ve estas imágenes Tiene buena energía Activa, activa Hace más calor en Tilcara que acá en Jujuy A ver, ¿cuántos estamos? 11 grados de temperatura tienen en estos momentos Claro, pega el sol directo Es por eso, ¿eh? Claro Pega el termómetro ahí Claro Y sube la temperatura La mínima fue de 2 La máxima va a ser de 19 grados Día soleado hoy todo el día en Tilcara Así que va a estar lindo para ir a matear Qué lindo Qué lindo Bueno Ahí Siempre, siempre igual Ya teniendo un paseíto por la quebrada Vamos Las yungas, ¿viste? Uno como que carga energía de cada lugar Las cuatro regiones Y acá seguimos con todo Lunes de pasión, muchachos Llegó el lunes Llegó el lunes A veces a uno les cuesta más Pero yo digo Depende cómo arranquemos la semana ¿Sí? Es como viene todo el resto Así que vamos a ponerle buena onda, muchachos Buena onda Nosotros les transmitimos acá Y pasamos la pantalla Seguro de ustedes del otro lado También están respirando este lunes De una manera diferente Vamos a ver con qué empezamos Este lunes de pasión Bueno Con algunas noticias en realidad Vamos a meternos de lleno también En la información local A ver cómo están las noticias Aquí por la provincia de Jujuy Arrancamos Y esta imagen lo que muestra Es que Agua Potable Está realizando tareas de mantenimiento En más de 400 domicilios Y secciones de la ciudad Ya que según informaron Desde esta área Los residuos que son arrojados Por el inodoro Generan graves problemas de cloacas Y por lo que cada vez son más frecuentes Las intervenciones de Agua Potable En diferentes barrios Ya que las redes de saneamiento Se terminan estancando Las intervenciones de la compañía estatal Por obstrucciones cloacales Han cerrado en 400 al mes Debido a estos importantes daños Que tienen que ver con el medio ambiente La infraestructura La empresa inició una campaña De concientización Sobre el cuidado de las cloacas Que es muy importante Ya que hay que recordar Que hay cosas que no están Permitidas arrojar al inodoro ¿Viste cuando hablamos de eso? De empezar a cambiar los hábitos Bueno, tendríamos que empezar también por ahí Un cestito dentro del baño Entendamos que hay algunas cosas Que de verdad dificultan Aparte eso es también Poner un granito de arena A la comunidad Porque si todos empezamos De alguna manera A hacer las cosas diferente Las cosas que tenemos Van a empezar a funcionar mejor Reiteramos Que vivimos en un mundo Donde estamos todos conectados Y aquí vemos Que si nosotros empezamos A tirar todo, 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 todo Por el inodoro Después se nos va a complicar También a nosotras La cosa Consejo No terminen como Córdoba Gente Traten de prevenir Porque en Córdoba Hay un serio problema de cloacas En todos los barrios Tiene agua servida Saliendo de la esquina Claro Es como que Córdoba es muy lindo Pero no olfativamente hablando Claro, no Bueno Sí, sí, sí Pero es verdad Es verdad Después las consecuencias Las empezamos a sufrir Y como decimos Somos nosotros también Lo que estamos afectando El medio ambiente Y estas cosas también Totalmente Así que bueno Esperamos también De alguna manera Que cambiemos el hábito simple Y que sepamos colaborar Porque por ejemplo Hay gente Y decía La gente de agua potable Que termina arrojando Por ejemplo Preservativos Barbijos Algunos temas El tema de las toallitas De higiénica femenina Bueno Todos estos temas No se tienen que arrojar En el inodoro Porque terminan Formando una masa Que hace imposible Después Que los residuos Colocales puedan circular Fluido Claro Bueno Hablando de medio ambiente Vamos a pasar Una buena noticia Al respecto Ya que se van a brindar Capacitación en educación ambiental Que va a ser Con puntaje docente Así que estar atento Ahí Todo el cuerpo docente De Jujuy El cursado va a comenzar En agosto Y la modalidad Va a ser virtual La propuesta Y la forma de inscripción La pueden encontrar En el Somo Jujuy Ahí está el link De la página Para inscribirse Esto está Lógicamente Organizado por el Ministerio del Medio Ambiente Y Cambio Climático Que brindará Esta serie De capacitaciones Que son diseñadas Con la intención De ofrecer Justamente Esta experiencia A los docentes Interesados Me parece algo Muy importante Y que se puede anexar Con justamente Lo que va a ser La Universidad de Jujuy Que va a dictar Un curso de lengua quechua En agosto también Sí, sí En el caso Del curso de la UNJU Va a ser libre Para cualquier persona Pero va a ser pago Y con una modalidad Semi presencial Va a ser los lunes De manera virtual Excepto que una vez al mes Va a estar presencial El pago va a depender De si sos estudiante Si sos docente Va a tener una tarifa distinta Pero me pareció Súper interesante También sumarlo a la noticia Es porque se están Dando capacitaciones Se están brindando Distintas herramientas Para la educación Que está bueno Estar atento ahí Cualquier información Nuevamente En nuestro diario digital Van a encontrar los links Para inscribirse Buenísimo Aparte está Yo creo que es bárbaro Poder empezar A revalorizar ¿No es cierto? Las lenguas A ver Por ahí uno He escuchado Y esto de las nuevas generaciones Principalmente ¿Para qué? Si vosotros como que aprendí inglés Bueno Pero porque en realidad El origen también De la lengua Es lo que termina Marcando la identidad De quienes somos Y nosotros tenemos Muchas palabras Quechua Aunque no lo crean Que utilizamos En nuestra cotidiana Exactamente Y está bueno entender Que más allá Que a veces decimos El chuy El tuy Y algunas Este Algunas palabras Que de verdad Uno ya las tiene incorporadas ¿Puede esto También transformarse En algo muy rico Potencialmente A futuro Donde uno pueda Empezar A darle vida más A esta cultura milenaria Que hemos heredado Yo creo que está Bárbaro Que aparte Venga de la mano De las instituciones educativas Totalmente Y que Empiecen a fomentar Que cada vez Personas incorporen Y estudien más La cultura Y digo Volver a nuestras raíces Volver a tener conciencia En medio ambiente Un poco va todo De la mano ¿No? Y aparte Sabían que Si uno Estudia una lengua nueva Desarrolla Una parte del cerebro Que generalmente Tenemos apagada Exactamente También ayuda a la salud Mirá vos Entonces El saber no ocupa lugar Muchachos Bueno Por otro lado También de vez en cuando Tenemos que relajar Del saber Vienen las vacaciones Están todos ahí Esperando Y ya se confirmó Justamente El calendario De la recesión Escolar Así que del 18 Al 29 de julio Chicos Ya sabemos Que van a estar Todos de vacaciones Sí, sí ¿Algún plan Para las vacaciones? Trabajar Trabajar, sí No, digo ¿Saben de algunas Algunas cosas Para los chicos? Mi hermanito Viene de vacaciones Acá Eso está bueno También Lo lindo De las vacaciones ¿Cuántos años Tenés? 15 tiene 15 Hermanito Hermanito ¿Sabes lo que es? Claro Hermanito Hasta los 11 Un buen momento Para hacer un detox De pantalla ¿Se acuerdan? Que nos recomendaron acá Para las mamás Los papás Pero hay que ponerle Actividades Ya de por sí Si no van a la escuela Vos decís Es un buen momento No sé Ahí también Complicado Aparte Empiezan todos los espectáculos Viste Sale todo el teatro infantil Hay un montón De variedad Los shows de títeres Hay un montón Bueno Ojalá también Hay algunas colonias De invierno Vacaciones de invierno Porque los chicos Necesitan actividad Necesitan descargar Necesitan tiempo al aire libre Para los que no pueden También Frenar los papás Y hacer algún tipo de viaje Hay muchas ofertas Y cosas lindas Para disfrutar En Jujuy también Y para los que Deuda De materias Del 2 al 4 de agosto Ahí será Un momento de examen Ahí tuya Sí, sí, sí Así que Aprovechen Si no las vacaciones También para preparar Los exámenes De alguna manera Terminemos limpitos A fin de año ¿No? Aparte ya venimos Arrastrando varias Otra buena noticia Que no quiero dejar De darla Porque me pareció Súper importante Después de mucho tiempo Se aprobó La vacunación Para bebés La vacunación De coronavirus Está llegando Justamente Esta partida De vacunas Aproximadamente Un millón Cuatrocientas mil Dosis traerían Llegarían al país ¿No? De ahí hay que ver Cuántas llegarían A la provincia De Jujuy Pero lo importante Es que esto Ya está aprobado Son del laboratorio Moderna Y se anunció Justamente Que apenas estén acá Ya van a empezar A armar el calendario De dónde Pueden acercar A estos bebés Lo importante Es entender 100% de seguridad De que Los bebés Van a estar Protegidos Y que no hay Ninguna Consecuencia Por ponerse La vacuna Más que alguna Fiebre leve Alguna reacción Del sistema inmunológico Que todos sabemos Que es algo propio Y natural Que de hecho Es algo bueno Y aparte Que ya otras vacunas También lo generan Esa reacción Claro Es normal Genera fiebre Bueno Pero hay otras vacunas También Todas Claro Es muy importante El calendario De vacunación Para los bebés Desde el primer día Mamá Papá Abuelos Los tíos Quienes estén involucrados En la vida De la crianza De estos seres Que recién arrancan En el mundo Entiendan Que es importante Acá tenemos El materno infantil Algunos vacunatorios También Clínicas privadas Lo que vos puedas Acceder Pero arranquen Con el calendario De vacunación Es una manera De protegernos Y cuidarnos Entre todos Eso sí Así pasaron Un poco Las noticias Este fin de semana Más allá De las cosas lindas ¿No? También es importante Ir sabiendo La economía se viene Ay ya vamos a hablar Bueno vamos a hablar Cuando llegue la ronda Nacional Ahora sí ¿Qué día es hoy? 11 de julio 11 de julio Ya estamos 11 de julio Eso sí que pasó rápido Ahora en julio Sí que viene rápido Viene rápido Viene rápido 11 de julio Todo esto pasa Un día como hoy Y un poco más Y este efeméride Es retro Porque es del día de ayer Pero es importante El día de hoy Recordarla El día de ayer Fue el día de la ganadería Y se conmemora Por el reconocimiento A la importancia De la actividad ganadera Y también a la fundación De la sociedad rural argentina Santa Fe, Córdoba Y Buenos Aires Concentran el 90% De las cabezas De ganado bovino Que están destinadas A la actividad De tambo En este caso Que es una actividad Muy importante En nuestro país Y también por supuesto La zona de mataderos Más importante Está en la zona De Buenos Aires Y también Santa Fe La Pampa Pero ha crecido mucho Acá también Demasiado Y en Jujuy Lo bueno es eso Igual Siempre decimos Desde la radio Cuando nos toca Hacer este tipo de notas Es recordarle A los que tienen Este tipo de animales Ya sea bovinos Equinos Caprines Lo que tengan Cuídenlos Porque a veces Se escapan Y provocan Accidentes En las rutas También Así que ténganlo Ahí en cuenta Y después Vacúnenlo Anten las tos Hay un montón De otras enfermedades Que tienen que ver Con estos animalitos Acá hay mucho Sector ganadero Que trabaja la lana Entonces Aprovechamos Para saludar A todos los ganaderos Desde La Puna Hasta toda la zona Vallista Ahí los gauchos Están permanentemente Ahí en contacto Con los animales Y que de verdad Como dice Fabri Es muy importante Hacerlo con responsabilidad Exactamente Y ahora Nos vamos a ir a 1960 Porque la Unión Soviética ¿Sí? ¿Le suena actualmente? Bueno La Unión Soviética Es el primer campeón De la Copa de las Naciones De Europa Que sería lo mismo Que ahora es la Eurocopa Que se juega en Europa Y fue campeón Para Al vencer En la final Dos a uno A Yugoslavio O sea Dos países Que ya O sea Unión Soviética existe Pero bajo otro nombre Y Yugoslavia Que se dividió En como 10 o 11 países Bueno La final se jugó En el Parque de los Príncipes Que es el estadio Del PSG De París Y el gol Lo hizo George Fontoyn Un francés Fue el goleador Aparte Con ocho goles Y el goleador Del primer torneo Estamos hablando De la Unión Soviética Ganó el primer torneo De la Copa de UEFA De Europa Ah mira O sea que sería como El inicio O el nacimiento De la Eurocopa De la Eurocopa Exactamente El primer torneo Y de ahí para adelante Bueno y estando ahí Bueno y estando ahí en Europa Nos vamos de la Unión Soviética A Italia Ajá Porque un día como hoy Estamos recordando El nacimiento Nada más y nada menos Que este grande Giorgio Ammani En 1934 En 1934 Nace en la ciudad De Piacenza En Romagna Italia Este diseñador de moda Y empresario Que de verdad Trascendió Porque es dueño De una cadena De 350 tiendas De vestimentas Perfumes En todo el mundo La revista estadounidense Forbes Lo ha considerado Como el diseñador italiano De mayor éxito comercial Pero más allá de eso También su vida ¿No? Creo que ha sido puesta En varias series En el último tiempo Y Que den Nada Delatan Cómo fue su proceso Hoy que estamos hablando En los lunes de pasión Aquellos que tenían Tanta pasión Por algo Que termina siendo Convirtiéndose En el eje Y el motor de su vida Seguro Nos vamos ahora Al año 2021 Porque Se celebra El Día de la Población El Día Mundial De la Población Instituido por las Naciones Unidas Allá por el 89 Con el objetivo De crear conciencia Sobre las temáticas Demográficas globales Más teniendo en cuenta Que al día de hoy En el mundo Somos cerca De 7.800 millones De habitantes Mucha gente Para el globo Y el país Que tiene mayor población Adivinen cuál es Es fácil Es fácil Sacan 10 China Sí, China Obvio, obvio Tiene 1.400 millones De habitantes Le sigue India Estados Unidos Indonesia y Brasil Uno de Latinoamérica Incluido ahí Dentro de estos Cinco países Con mayor cantidad De población En el mundo Y dentro De los 20 Más habitados No está la Argentina No estamos No ingresamos Bueno Pero acá en Jujuy ¿Cuántos tenemos? Y hay que ver Lo que dice el censo Ahora, ¿no? Ahora hay que ver Porque hace mucho Que no tenemos datos Pero superamos Más de los 680 Por ahí Sí, nosotros teníamos Hasta el último censo 720.000 habitantes Pero ahora dicen Que estamos más cerca De los 900 No sé Hasta el millón No paramos Hasta el millón No paramos Claro Hasta el millón De seguidores No paramos Pero sí Vamos a ver Qué pasa con este censo Pero va creciendo Va creciendo El tema es Cuando hay Tanto crecimiento Demográfico Yo digo ¿Cómo hacemos Para empezar A optimizar los recursos? Volvemos siempre Era lo mismo Y la situación habitacional También Y está buenísimo Poder ir conectando Algunos temas En el Día Mundial De la Población Entendamos Que cuanto más seamos También más tenemos Que aportar al planeta Porque más empezamos A hacer uso del planeta Exactamente Ya lo decía en el viernes En este video Que pudimos compartir Que decía En realidad La naturaleza No necesita de nosotros Pero nosotros Sí necesitamos De la naturaleza Entonces Está buenísimo crecer Está buenísimo Que seamos muchos Pero siempre y cuando Podamos compartir Este mundo Con respeto Y con mucho cuidado Entre todos Exactamente Nos vamos a ir A 1930 Gente Donde se disputa El Mundial En Uruguay Bueno ¿Saben qué pasó Antes de ese Mundial? Antes del debut De la Selección Argentina En ese Mundial El cantautor de tangos No sé si le suena A un muchachito Carlos Gardel Sí, sí, sí Le suena un poco Bueno Visitó la concentración De la Selección Argentina En un día como hoy Y cantó Para todo lo que era La Selección El cuerpo técnico Y demás Fue el día Perdón No el día anterior Sino pocos días antes De lo que fue El debut de la Selección Contra Francia En ese Mundial Que se jugó Fue en Uruguay Que la final Fue Uruguay Argentina Pero se la quedaron Los Uruguay O sea que ahí Es como que Estuvo cantando Con los muchachos Bueno, tal vez Que podamos hacer algo así Pensemos algo así Para Catar Y aquí llevamos Al Duki Al Duki Al Duki Claro Al Duki Al Duki Al Ali ¿Por qué no? Al Casu No, pero está buenísimo También que se pasan Conectando el deporte Con el arte Son todos argentos En realidad Totalmente Es parte bien De la identidad nuestra Carlos Gardel Bueno, hoy en día También muy particular Hablamos del tiempo Hablamos del clima Pero ¿Quiénes son Los que lo estudian? Hoy día nacional Del meteorólogo argentino Un día donde tenemos Que destacar Porque son aquellos Los especialistas En la meteorología Que nos permiten Justamente con su ciencia Adelantarnos Algunos cambios climáticos A ver como Esto que todos los días Acá informamos Viene Podemos tener datos certeros Porque llega de la mano Justamente de ellos Y hoy en su día Queremos conocer Nada más y nada menos Y homenajearlos también A los meteorólogos Aquí en Argentina Meteorólogo nacional El día de la meteorología En Argentina Es el 11 de julio En conmemoración De la creación Del centro argentino De meteorólogos Que es La asociación Sin fines de lucro Que congrega A los profesionales De la meteorología Y todas sus actividades Tanto científicas Como profesionales técnicas Todas las actividades De la armada Las operaciones navales Están inmersas En un medio Donde la meteorología Resulta fundamental Contar con pronósticos Aeronáuticos De meteorología marina O para las operaciones Amfibias Son fundamentales La meteorología Es una herramienta De gran importancia Ya que permite Conocer El estado del tiempo Y su previsión Su pronóstico Y de esta manera Asesorar A los comandantes De unidades Para La mejor aprovechamiento De los recursos Y los medios La meteorología Aquí es la ciencia Que estudia Los fenómenos A corto plazo Que tienen lugar En capas bajas De la atmósfera Pero para ellos También es necesario Entender Lo que le ponen Día a día A estos científicos Que de verdad Toman con mucho compromiso Porque gracias a ellos Se pueden incluso Poder evitar Catástrofes El conocimiento La investigación El desarrollo La tecnología Son algunas De las cosas Que están envueltas En la meteorología Nacional Que en los últimos años A través de los satélites Han permitido Que tengamos datos Precisos Para poder Entender Cómo funciona El clima Y el tiempo Los pronósticos A lo largo De todo Nuestro amplio país Alertas Que han permitido Salvar vidas Y justamente También estudiar Cuál es el cambio Climático Que está afectando El planeta Somos todos Somos responsables Pero ellos Son los que Día a día Analizan El estado Del suelo Del aire Del tiempo Para que podamos De verdad Tener datos Que todos los días Nos digan Cómo avanzar En nuestro país Hoy En el Día Nacional Del meteorólogo Queremos hacerle Nuestro homenaje A los que están Todos los días ahí Gracias a ustedes Nosotros Los comunicadores Podemos llevar A las personas Lo que de verdad Está pasando Y que ojalá También pueda Seguir desarrollándose Evolucionando Para que día a día Podamos tener Un mejor lugar Aparte Es No en todos lados Se puede estudiar ¿No? Meteoróloga Exacto En algún momento Tuvimos un contacto Sí, sí, sí Tuvimos el contacto Con la meteoróloga Que nos contaba eso Justamente Que es algo Que no se puede estudiar En todos lados Que no hay muchos Como pareciera Y que está bueno Fomentarlo Sobre todo En un país tan amplio Como el nuestro Con tanta diversidad De clima Es algo tan necesario ¿No? Y aprovecho Para mandar un saludo A los profesores De la cátedra De climatología De la Universidad Nacional de Jujuy Quienes también Muy amablemente Siempre responden A nuestras consultas Y acá en Perico Está una compañera Nuestra también Tatiana Segovia Quien es parte Del servicio Meteorológico Nacional Que tiene ahí Su base Dentro del aeropuerto Horacio Guzmán Así que un saludo grande Dentro de poco Van a viajar ellos A la Antártida Así que vamos a ver Si podemos también Contactarnos con la gente Del servicio meteorológico De Jujuy Que va a hacer Un viaje de estudio Que tiene que ver Con esto de la meteorología En la Antártida Así que seguramente Va a ser una gran experiencia Qué lindo Qué lindo Bueno Hoy también presente en TDT Nos vamos a un corte Bien, bien, bien cortito No se pasan en ningún lado Que tenemos de todo De todo, de todo, de todo Para compartir en el día de hoy Ya volvemos MediaVox Para promocionar tu producto o servicio De forma efectiva Simple y económica MediaVox Un aviso en tres medios Empezá a vender más Con tu MediaVox Comunicate con nosotros Al 388-42-30035 O por WhatsApp Al 388-571-2255 Conectate con lo que más importa Somos Jujuy La plataforma de noticias Más actualizada Más actualizada ¡Suscríbete! 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 Toda la fiesta nacional de los estudiantes por esta pantalla por Canal 7 de Jujuy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Detrás de las noticias, todos los lunes a las 21 horas por Canal 7 de Jujuy. El análisis de los temas que nos interesan a los jujeños. Detrás de las noticias, con la conducción de Guillermo Genefes y Claudia Figueroa. Lunes, 21 horas por Canal 7 de Jujuy. Sumate todas las mañanas, aquí te lo contamos, de 11 de la mañana hasta la 1 de mediodía. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Luchemos por la vida. Luchemos por la vida. Luchemos por la vida. LW8, la radio de Jujuy. Luchemos por la vida. 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 En la plataforma YouTube tenés toda la cobertura de la fiesta nacional de los estudiantes. Somos FN. Suscríbete y seguinos. Luchemos por la vida. Luchemos por la vida. Luchemos por la vida. Luchemos por la vida. Puede ser. Puede ser, porque él lo invita. Normalmente, normalmente, sí. No, y le encanta, aparte, ¿viste? Desde esa onda. Sí, 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 sí. Bueno, ahora sí, vamos con la información nacional a ver las noticias que están pasando en la Argentina. Y arrancamos con esta noticia que se dio en Ushuaia. Un perro salvó a un esquiador que quedó varado bajo un metro y medio de nieve. Se había dado un desprendimiento en un glaciar cercano, un desprendimiento de gran cantidad de nieve, que tapó a este esquiador, y este perro que se llama Tango, un perro rescatista de los bomberos, fue quien no solo lo rastreadó, lo encontró, sino que ayudó al rescate también. Mirá vos, qué bueno. Le salvó la vida. Más de una hora estuvo el esquiador bajo esta cantidad de nieve y lo salvó Tango. Impresionante. Mientras aquí tenemos altas temperaturas, la nieve en el sur es posible el faltante. Pero también esta cuestión de los desprendimientos de nieve. Bueno, en toda la Patagonia hay un entrenamiento muy grande de perros que trabajan justamente como rescatistas. Pero más allá de eso incluso, recuerden que hay lugares donde existen todavía los trineos que son tirados por perros. Exactamente. Especialmente ahí en Ushuaia hay una finca donde hay un criadero muy grande, hay un trabajo pero con mucho respeto, con mucha calidad, tuve la posibilidad de estar ahí en algún momento. Y les digo que ojalá también empecemos a nosotros tener conciencia de cómo tratar a los animales para que puedan dar un servicio a la comunidad, pero siempre y cuando que también nosotros les demos un servicio respetado a ellos. Totalmente. Totalmente. Cambiamos del ámbito de la información y nos vamos ahora a la provincia de Salta, donde en la jornada de ayer, también por las intensas ráfagas de viento y el calor que provocó, por un lado, la expansión de este incendio de pastizales que habían iniciado unos vecinos en la zona oeste y también en la zona sur de Salta, algo que como sabemos, en el caso de Jujuy, siempre se hace hincapié en que todo tipo de quema que se haga en los domicilios tienen que estar aprobadas por la dirección de incendios forestales aquí en el caso de la provincia de Jujuy. En el caso de la provincia de Salta, bueno, ayer actuaron los bomberos voluntarios, trabajaron durante el mediodía y la tarde para sofocar este incendio que provocó la suspensión de vuelos, ya que muy cerca de la zona oeste está el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, que terminó cancelando por las columnas de humo los vuelos de la jornada de la mañana y la tarde del día de ayer y ya hacia la tarde-noche nuevamente pudo reactivar los vuelos que estaban demorados y previstos para el día domingo. Hay que tomar conciencia, insisto, en que todo tipo de quema que se haga, ya sea de basura o de pastizales en el domicilio, tiene que estar autorizado más en esta temporada. Sí, aparte recordemos que en algún momento también se había advertido que no era un hábito recomendable, ¿no? Principalmente porque muchas veces afecta al medio ambiente si uno empieza a quemar algún tipo de basura que no sea recomendable para el oxígeno de quienes están alrededor. También es respeto hacia el vecino. ¿Seguro? Bueno, no nos vamos muy lejos, ahí nos quedamos en Salta, porque lamentablemente tenemos que dar esta noticia. Falleció una nenita de dos años, una nenita huichí, ahí en Salta, muy cerquita de Orán. Falleció por desnutrición. Hay también alguna información medio cruzada entre los padres y el hospital. Desde el Ministerio de Salud de la provincia se informó que la madre se había dado la fuga, digamos, de la criatura antes que le den el alta. Sin embargo, el papá decía que le habían dado el alta antes de que esté la recuperación total de esta criatura. Lo importante es entender que todavía hay algunos sectores que necesitan de verdad mucha asistencia social para saber cuál es la condición, la calidad de alimentación que tienen estas criaturas. Es un derecho al niño poder no solamente tener la posibilidad de vivir al lado de sus padres, de su familia, con su cultura, pero también tener el alimento y la educación necesaria. Hay un grupo de doctores médicos, Eugenio, que hace muy poquito estuvieron por la zona. Ojalá en algún momento también podamos tenerlo acá presente para tener más conocimiento de cómo es la región. Entendamos, esto está muy cerquita, muy cercano a nosotros y son cosas que también suceden en todo el norte de nuestro país. Mucha conciencia, empatía hacia estas comunidades y hasta a la gente que está más vulnerable porque de verdad es un derecho al niño poder tener una infancia saludable. Totalmente. Bueno, lunes de pasión. La verdad, es difícil este tipo de noticias, pero también entendamos que, bueno, la vida es así y tenemos que tener conocimiento de las cosas que están pasando. Ahora sí, vamos a meternos de lleno. Ahora, este día es un poco para Pedro, ¿viste? Que él viene de la pasión deportiva. Vamos a hablar de deporte, sí, aquí, y no de fútbol. Vamos a hablar de kickboxing. Tenemos acá nada más y nada menos que, ¿cómo es un sensei de kickboxing? Sensei. Sensei. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a TTT. Todo bien, bien, gracias a Dios, gusto estar con ustedes. Contanos un poco, ¿cómo es esto? Primero, bueno, empezar a conocer un poco más sobre el kickboxing porque creo que en algunos lo podemos tocar de oído, pero realmente no entender de qué se trata el deporte y cómo se está desarrollando Jujuy. Bueno, en realidad el kickboxing es un deporte contacto, sí, no es un arte marcial, es un deporte marcial, sí, que viene de la base de las artes marciales y se complementa con el boxeo. Entonces, por eso, kickboxing, como preguntaban recién, kick, patada, boxeo, boxing de boxeo, patada con boxeo. Como para definirlo, digamos, simplemente para que la gente lo entienda. Bueno, con el kickboxing que venimos trabajando hace ya 30 años, tenemos tres campeones del mundo, aunque no crean, tenemos un campeón del mundo de Jujuy. ¡Estamos bien! Que justamente pelea este viernes. Sí, anduvimos ya, bueno, tenemos campeones sudamericanos, campeones argentinos, venimos trabajando hace mucho tiempo ya con el tema del kickboxing. Y bueno, más que nada, invitar este fin de semana a la gente. Hacemos un evento grande en San Pedro de Jujuy, donde va a pelear justamente Joaquín Villarreal, campeón del mundo. Él está peleando en Buenos Aires en este momento, y lo traemos justamente para darle un poquito más de nivel y un poquito más de, digamos, de experiencia. A los chicos que están acá. O sea, sí, Joaquín es alumno mío, pelea en los eventos que yo hago, en los eventos grandes, obviamente. Y para los chicos es un incentivo muy grande. Ver al campeón del mundo peleando en un evento donde ellos pelean, para ellos es un incentivo muy grande. Entonces lo traemos justamente más que por la pelea en sí, para los incentivos de todos los chicos que están recién arrancando en este deporte. Esta pregunta es de ignorancia, para que también los que están del otro lado por ahí, que no conocen tanto, porque hemos visto como que hay diferentes, ¿no? O sea, por el lado tenés el boxeo, por ahí, como decía, si bien hay la posibilidad acá en este caso de utilizar otro tipo de técnicas, no es lo mismo, tiene una base de arte marcial, pero hay otro tipo de deportes donde como que vale todo. Eso no es exactamente el kickboxing. Es para dejar como diferenciado. No, está bien, está bien. No, se ve como que... El boxeo, el boxeo se trabaja solamente manos, ¿sí? Ese boxeo, ¿está? Bien. Lo que es kickboxing es un complemento de manos y piernas. Sí. Se pelea en un ring, ¿sí? El reglamento es muy parecido al de boxeo. Digamos, en todo lo que son deportes marciales, la base del reglamento sale del boxeo, ¿sí? Como diciendo, para que lo entiendan, el deporte madre es el boxeo, ¿sí? Bien. Lo que es vale todo, como lo llamas vos, ya no se me llama vale todo, se llamaba al principio vale todo, en el cual se sacaron un montón de técnicas que no estaban permitidas, como patear en el piso, patear en la cara, en el piso, los codos, digamos, hay algunas técnicas que se sacaron, ¿sí? Y se llamó MMA, que significa Artes Marciales Mixtas. Arte Marciales Mixtas es una combinación de lo que es kickboxing, Muay Thai, con lo que es lucha. Ya sea greco-romana, sea judo, sea jiu-jitsu. ¿Cómo es el entrenamiento de una persona que hace kickboxing? Y los entrenamientos de los competidores, sobre todo, la gente que hace kickboxing, a ver, para que la gente lo entienda, no solamente el que hace kickboxing, entrenan para pelear. Claro. ¿Sí? Acá al contrario, justamente se trabaja mucho, por lo menos en nuestra escuela. Lo más importante, como decimos nosotros, es que primero salgan buenas personas, buena gente, y después si puede salir campeón mundial, está bueno, sigue campeón de lo que sea. O sea, nosotros, digamos, apuntamos a otra cosa, que sea más que nada buena persona, buena gente. Yo eché, incluso campeón argentino en mi escuela, Cinturón Negro, yo los eché por pelear en la calle. Entonces no es nuestra idea, ¿sí? Claro. Nuestra idea no es... Eso es lo importante, me parece. Claro, no es entrenar chicos para que vayan después a la cancha de Lobo, a pelear con las otras hinchadas, no es la idea. ¿Sí? Entonces nosotros apuntamos a una sola, digamos, el principio de nuestra escuela es que se hagan buenas personas. Eso es lo más importante. Después, si los podemos sacar campeones, bueno, es un complemento, ¿no? Es un complemento, pero no es lo más importante. Hay escuelas que les importa solamente sacar campeones y después lo que hagan en la calle no les interesa. Lamentablemente eso es algo que se ve en todos los deportes, ¿no? Justamente en la escuela que se arma, la metodología, si vas a buscar el resultado, pero eso te lleva a que el ego se ve muy maltratado, digamos, o si realmente fomentás una buena educación, un respeto hacia el otro, incluso hacia el rival, que muchas veces pensamos que el rival hay que matarlo en todo lo de deportes, ¿eh? Esto no es una cuestión solo de artes marciales o deportes marciales. Entonces, generar una buena educación. Y en ese sentido, yo te pregunto, ¿suelen trabajar, hacer trabajos como sociales, de acercarse al barrio, de acercarse a la gente, pensando para irnos más chicos? Bueno, a ver, como para contestar un poquito tu pregunta. De 10 campeones que tenemos nosotros, por lo menos 6 campeones, no digo los rescatamos, porque no nos dedicamos, no nos dedicamos a rescatar a la gente que está en la calle. Pero sí los traemos. Che, mirá, tengo un amigo que está en la esquina, tomando todos los días, mirá, no va al colegio, entonces venga para acá, tráigalo. Tráigalo en el gimnasio y nosotros nos encargamos de enderezarlo, por llamarlo así de alguna manera. Sí, sí, sí. Es un apoyo a la casa, ¿sí? Nosotros somos profesores, somos entrenadores, somos padres, somos consejeros, somos psicólogos, somos un montón de cosas. O sea, no es que solamente vamos, les enseñamos cómo tirar una patada, cómo tirar una trompada. No es la idea nuestra esa, ¿sí? Tenemos un par de campeones que son muy conocidos, pero muy conocidos, campeones, campeones, campeones verdaderos, que justamente los rescatamos de la esquina. Entonces, el trabajo social para nosotros es muy importante. Es muy importante. Aparte, creo que también muchas veces en este tipo de deporte les permite, ¿no? Al adolescente principalmente que esté en una época de búsqueda, a veces con esta ira contenida entre muchas cosas de frustración, y por ahí canalizarlo a través de un deporte y de una manera, ¿no? Que esté acompañado de buenos valores, de técnica, de disciplina. Justamente eso es lo que se está perdiendo, los valores. O sea, hoy por hoy un adulto cree que todo está bien y está todo legal. Entonces, para dar un ejemplo, hoy en día, emborracharse es normal. Claro. Y no es normal. No, no. Entonces la gente lo toma como un hábito normal, ir a boliche, sí o sí tengo que tomarme cinco tragos, y no es la idea. Es verdad, hemos naturalizado muchas cosas, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con el tema, pero voy a dar un ejemplo. Yo toco la guitarra. Yo soy guitarrero. No soy músico, claro. Claro, no. Soy guitarrero. Sí. Yo estoy hasta las cuatro, cinco de la mañana tomando mate. Yo tomo mate cuando guitarrero. Claro. A ver, te puedo divertir, la podés pasar bien, en un ámbito, sobre todo, que es la guitarra, la música, donde corre el alcohol permanentemente, y yo tomo mate. Entonces, digamos, no hace falta emborracharse o drogarse para pasarla bien. Pero eso también creo que está bueno, porque muchas veces quienes empiezan, ¿no?, a realizar un deporte de una manera profesional o con mayor intensidad o realmente dedicándole el tiempo, empieza a cambiar tus hábitos de vida. Nos ha pasado con varios deportistas decir, mira, la verdad, yo fumaba y desde que me conecté con tal deporte dejé de fumar. Y no dejé de pasarla bien, digamos. Es que el bicho no es compatible con el deporte. Mucho más si es de alto rendimiento. A ver, es como yo siempre digo a los chicos, vos no podés ir a correr una carrera con gas. Vos no te alimentás bien, no descansás, no entrenás, no vas a llegar a nada. Vas a ser siempre uno en un montón. Hay gente que aspira a algo lindo, o sea, algo grande, y hay gente que se queda, digamos, en el montón de la gente. Más allá, ¿no?, de si llegamos o no llegamos con una competencia. El deporte genera también el contacto, o de verdad el conocimiento de tu propio cuerpo, de tus limitaciones, de hacia dónde uno quiere empezar a conectarse, ¿no?, con lo que uno hace día a día. Lo que pasa es, como yo siempre digo, una cabeza sana, un deportista tiene la cabeza sana, entonces piensa otras cosas. Es verdad. Digamos, apunta a otras cosas. Como yo siempre les digo, chicos, salgan a bailar porque es parte de la vida. Divertirse, conjuntarse con amigos, pero cuídense simplemente. Claro. Un deportista puede salir un boliche, no pasa nada. No se va a morir, no va a dejar ser campeón porque va a ir un boliche, porque se divierta con sus amigos, porque se junta en la casa de sus amigos, no va a dejar de ser campeón. Pero simplemente, como yo le digo, vos sos un deportista, tenés que cuidarte. Entonces, vos querés ser campeón, tenés que entrenar como campeón y tenés que pensar como campeón. Tal cual. Al margen de que, o sea, digamos, no apuntemos siempre a un campeón. Apuntemos siempre a un simple deportista. Un campeón en la vida. Claro. Más allá, digamos, de la competencia. Ser un campeón en la vida. A ver, una persona que, como me dicen por ahí los padres, che, mirá, yo me acuerdo de mi hijo en la esquina, sentado con los amigos, con la botella de cerveza en la mano. Y ahora lo veo allá en todos los diarios, lo veo viajando, lo veo en Bolivia, lo veo en Colombia, lo veo en Brasil. Entonces, eso es importantísimo. Es importantísimo que los mismos chicos sepan que no tienen límite. Porque acá no es cuánto yo conozco mi cuerpo, qué límite tengo. No, no hay límite. Acá no hay límite. Todo depende, todo depende de lo que uno quiera hacer. Y a veces la mente es más fuerte que el cuerpo, ¿no? Totalmente. A ver, como yo siempre digo, me dicen, no, no tengo tiempo para el gimnasio. Yo tampoco tengo tiempo para el gimnasio. Pero yo antes lavaba los dientes y tenía el pie haciendo flexiones. Todas las mañanas. Entonces, a ver, tiempo hay para entrenar. Como yo siempre digo, a ver, no hace falta un gimnasio. Si vos querés entrenar, entrená. Si querés comer sano, comer sano. Gustavo, ¿cómo fue tu primera pelea? Y mi primera pelea, bueno, yo era cinturónero karate. Yo hacía muchos años karate. Y me llamó un profesor que peleé para él, para su escuela, en full contra. Porque en la época mía no había kickbox, todavía en full contra. Claro. Empiezo a entrenar con él y bueno, justamente, debuto acá. En la época mía no era como ahora. Antes era muy amateur, no era tan profesional. Entonces, ¿qué pasaba? Los pesos, los pesos eran cualquiera. Digamos, yo peleaba con... En mi primera pelea, yo pesaba 65 kilos y peleé con el chico de 80 kilos. O sea, ahora no pasa. Ahora hay categorías. Digamos, está mucho más profesionalizado. Y me acuerdo clarito, digamos, de lo que más me acuerdo desde mi papá, que no me dejaba pelear, me decía, no, ese tipo te va a matar. Y me acuerdo clarito que fue al baño de Tomás en el exotaní, digamos, o sea... Entonces se me decía, bueno, porque son experiencias que uno se ríe. Yo le digo, papi, siéntate, relajate, disfruta, disfruta, disfruta. Pero es que es difícil, ¿no? Yo creo, de verdad, del otro lado a veces cuando uno lo ve de forma externa, más si tener una persona de tu familia o querida y no sabe, estando ahí, usted que uno lo practica o otra historia, saben cuál es el límite. Pero el que está afuera, ¿no? Claro, nosotros somos tres hermanos, somos tres hermanos, solo he hecho tres hermanos y ya te dice todo. Mi hermano más grande también venía de las marciales, él también es instructor de kickboxing, mi hermano hizo kickboxing, campeón de moto, digamos, siempre fuimos deportistas, hicimos mucho tiempo rugby, entonces no era tampoco algo de otro mundo, o sea, no era que yo era pintor y me fui a pelear a kickboxing. Claro, claro. Entonces, digamos, persona negra es el que te queda en la cabeza. Mi abuela tenía en esa época 87 años, mi abuela estaba en la primera fila gritando y mi papi estaba así nervioso que se comía la uña y se iba a decir, claro. Eso iba a decir, si no debes generar las dos cosas, la familia preocupada y a la vez el otro lado la familia tipo barra brava gritando ahí. No, sí, sí, sí. Pero más allá de eso del arte marcial, porque hablando, tenés una base que viene de un arte marcial principalmente y hay que entender que esto viene de las culturas asiáticas que tienen la concepción. el orden, el respeto, hay un montón de cosas, un montón de valores que nosotros nos tenemos. cuerpo y espíritu, o sea, que en realidad es un conjunto donde el cuerpo es una sola cosa. Eso será lo ideal. Eso será lo ideal. Esa es lo que apuntamos. Aparte, hablamos mucho del rescate de las adicciones, pero también está el rescate a las cuestiones hasta que te sirven después en la vida profesionalmente, generar una conducta, un hábito en cuanto a tu rutina, en cuanto al horario, que es algo que el horario es algo mamita, digamos, para cumplir un horario. Me cuesta, me cuesta. Por eso digo, hay un montón de cosas que el deporte fomenta en esa cantidad. Yo soy muy prolijo en mi vida con las comidas, con el entrenamiento, pero con el horario soy un desastre. Sigo trabajando con el horario, sigo trabajando porque me cuesta un montón, pero digamos, esa es la idea, como yo digo, la idea es justamente cumplir con todos los requisitos de un sensei, de una persona que hace artes marciales. A ver, nosotros, yo vengo del arte marcial, lo que es kickboxing, vuelvo a repetir, no es un arte marcial, es un deporte marcial. En un deporte marcial no está la parte kata, la parte espiritual, está solamente la parte deportiva, porque un deporte marcial porque viene del arte marcial. Como yo vengo de la rama del karate, entonces yo hice mi escuela, mi asociación por el lado más marcial. Para que puedan tener un contacto con la parte... el kickboxing no es sensei, es profesor. Claro. ¿Qué hace el profe? Digamos, es otro respeto. En el gimnasio nuestro, en nuestra asociación, como yo vengo de la rama del karate, yo lo llevé para el lado del karate. En mi gimnasio se saluda, o sensei se saluda, se agradece el compañero. Digamos, es otra... Digamos, yo lo llevo por otro lado. Incluso yo veo hasta graduaciones, que en kickboxing no hay graduaciones. En kickboxing vos sos como el boxeo, sos campeón y dejás ser campeón y podés ser profesor si querés. Pero no es, digamos, yo hago dos carreras paralelas. Una carrera como enseñanza, como profesor, y otra carrera competitiva. No tiene nada que ver una con la otra. Puedes ser un muy buen profesor y haber perdido todas las peleas. No tiene nada que ver con eso. Yo simplemente les pido a los chicos que tengan cierta cantidad de peleas para que tengan la experiencia de volcar a sus alumnos. O sea, a ver, un competidor, un profesor que nunca compitió, que va a entrar a YouTube y decir, a ver, me fijo en la rutina, a ver, te voy a entrenar así. No, no tiene nada que ver. Si vos no tuviste la experiencia de haber competido, los nervios, el bajar el peso. Porque, a ver, uno no pelea en el peso normal. ¿Cómo se hace para trabajar eso? Porque, no, digo, es tan difícil por ahí más cuando un adolescente en la presión de querer tener algo ideal y todo es muy, en eso hay que estar muy fuerte, ¿no? En cuanto a la salud mental, digo. Lo que pasa es que, bueno, digamos, los chicos van entrando en el ambiente. Por eso hay cada categoría. Yo divido en categorías amateur, cuando son nuevos. Después los pasos a semi-pro, que ya tienen otro, digamos, otro entrenamiento un poquito más fuerte. La alimentación ya cambia. Cuando son amaterios son chicos que están aprendiendo, no importa el resultado, no importa tanto la dieta, pues simplemente les decís bajar un poquito la sal por la retención de líquido, no tomes gaseosa, cuidado con el pan, fíjate a qué horario comés el pan. O sea, digamos, se lo va acomodando de a poquito, se lo va llevando. Ya un semi-pro significa un semi-profesional. Entonces ya tienen que empezar a cuidarse con los entrenamientos, con las comidas. Yo, por ejemplo, faltan dos, tres clases y no lo hago pelear directamente. O sea, eso es así. Entonces tienen que ser, como yo les digo, chicos, conducta. A ver, yo tengo varios instructores ya, entonces yo no doy clases comunes. No porque no me guste, sino porque no tengo tiempo. Yo tengo tiempo solamente para entrenar a competidores. Entonces entre los cinturones negros de mi escuela para la perfección técnica y competidores. ¿Sí? Y no les cobro cuota. Porque la gente me dice, vos ganas mucha plata con Equipox y no cobro cuota. Yo los lunes, voy a San Pedro, pongo mi auto, mi nafta y no cobro cuota. Los martes, jueves doy clases acá y los viernes me voy a Güemes, que tengo otra gente. Pongo mi auto, mi nafta y no cobro cuota. Entonces digamos, esto es más pasional que comercial. Yo tengo mi trabajo por otro lado. Entonces, a ver, como yo siempre digo, a ver, como yo me tomo mi tiempo, yo podría estar haciendo tele, haciendo zaping, estoy haciendo tele. Quiere también el compromiso del otro. Estoy acá en Güemes. Claro. Poniendo mi auto, mi nafta, de mi bolsillo, entonces vos me me entiendes y tenés que ser respetuoso y si yo hago el esfuerzo de venir a otra clase, vos tenés que venir, no podés faltar. Claro. Entonces digamos que sea recíproco el tema. Eso también habla, ¿no?, de aprender a respetar el tiempo del otro, aprender a respetar el esfuerzo mutuo y trabajar en equipo. Totalmente. Que es una de las cosas que por ahí en estos deportes a veces se cree que son mucho más individuales, pero sí o sí van de la mano de un entrenador, de un equipo que los acompaña. Lo que pasa es que la persona que está, digamos, como yo siempre les digo, la voz que vos escuchás siempre es una y es importantísimo que vos acompañes a los chicos en ese momento, que acompañes a los chicos. A ver, si le dices a un compañero, che, vení, dejá de tomar, no es lo mismo que le diga el profe. Claro. Son tus pares. Justamente por eso. Por más cinturón negro o camión que sea, el compañero es compañero. Estás un montón, ¿no? Me imagino la alta, más en una determinada edad. Sí, es relativo, es relativo. Digamos, dentro del dojo la edad no tiene nada que ver con la sabiduría. Hay chicos que entrenan de toda la vida y saben mucho más que chicos grandes y se respetan las graduaciones. Claro, claro. ¿Sí? Pero un consejo de un chico que tiene 17 años no lo vas a tomar, igual que una persona que ya tiene su carrera, su vida hecha y aparte que tu profesor es como tu segundo papá. Entonces, digamos, por ahí pasa el tema. Gustavo, ¿te pasó de que a veces vos decías hace rato, ¿no? Hay gente que por ahí llega al deporte por cuestiones de salud, etcétera, o porque quiere competir. Pero gente que haya llegado porque vio una película y dijo, yo quiero hacer tal cosa porque lo vi en la película tal o la que tal. Miles. Y te piden las patadas triple voladoras para ti al techo. Y le digo, chicos, no, eso no existe. Eso no existe. Acá se va con Karate Kid que salió, ¿no? La Rimmel, Netflix, Cobra Kai, toda la historia. Todos quieren hacer más o menos algo parecido. Y bueno, Karate Kid fue, digamos, en la época de que la gente se entusiasmaba con el tema del deporte. Pero justamente el tema del Karate Kid, una película con mucha enseñanza que estuvo muy buena. Muy buena por la enseñanza, ¿no? Claro. El respeto por eso, digamos, las cosas que... El pintar por eso, por eso, es muy relativo, ¿no? Lo interesante es que lo relacionan con las raíces de las artes marciales en esas pelis. Hablan mucho del origen del Kung Fu en la última, ponerle a Blantes. Personalmente, siempre fui muy curioso de toda la enseñanza de las artes marciales. Nunca pensé un gollo de nada, pero porque también soy muy desconfiado de lo que vos decías recién para mí fue clave. Hay escuelas, hay lugares donde el sensei se dedica a... Quiere que ganes y quiere que compitas y por ahí me cuesta encontrar un lugar donde decir, bueno, acá se trabaja todo el origen, la raíz del arte marcial que va por otro lado que no tiene nada que ver con ponerte a pelear. Bueno, yo te voy a comentar una experiencia que tuve hace poquito en un torneo de otra asociación en la cual estuvimos colaborando. Pelean, mi alumno no gana, para mí mi alumno no gana, para mí mi alumno no gana. ¿Por qué? Porque era mejor mi alumno, pero se queda quieto y el otro le pega más y el que pega más gana, digamos. Eso es así para los jueces. Entonces suben con la medalla y el trofeo y cuando le van a entregar el trofeo le digo ya a la chica que estaba entregando el trofeo, le digo, ¿puedo entregarle yo el trofeo? Sí, sí, claro, profe, no hay ningún problema. Y se lo entrego al otro chico y le doy la medalla a mi alumno. Entonces los jueces me miran, me dicen, no, al revés. Entonces yo le digo, ¿me permití el micrófono un segundito? Me lo explicaste. Entonces yo le digo, mire, mire, o sea, los jueces le dieron ganador al competidor para el palá, pero para mí bueno, el lío con la madre, la madre de mi alumno se enojó, se fue al evento, después tuve que hablar, la llamaron al marido, decir, chico, chame, a ver, decir a tu mujer que yo quiero hablar con ella que yo tengo que explicarle que su hijo no ganó, no le puedo dar ganador porque si no se va a acostumbrar a ganar de mala manera. A ver, los jueces está bien, los jueces, a ver, yo respeto lo que vieron los jueces, pero para mí no había ganado. Sí, muchas veces influye, influye alumno de quien sea. Che, mira alumno del profe, el profe va a decir, y eso conmigo no va. O sea, a ver, yo a mi hijo lo eché de un torneo por mala conducta. Porque gritó, le gritó el árbitro, le gritó, pum, fuera, pero fuera, fuera, acá va a tener educación. Porque yo no te enseñé lo que estaba haciendo. No, bueno, por el momento, no, ningún momento. Pero qué lindo, ¿no? Que empecemos de verdad a conectarnos con este tipo de deporte. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Después hablé con la madre, le expliqué a la madre, a ver, le digo, no está bueno que su hijo gane si realmente no ganó, sino él no va a tener un esfuerzo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer la revancha y que le entre en el doble para ganarle, para que quede totalmente clara su victoria. ¿Sí? Porque incluso le expliqué, le expliqué al alumno, le dije, papito, mirá, esto fue así, vos no tiraste, vos, pero sensei, ni me dolía, ni me tocó, no le importa, acá no es quien aguanta más, sino quien pega más. Él te pegó más. Sí, bueno, no importa, ahora hacemos la revancha, entre en el doble, para que no quede, digamos, duda de quién ganó. Yo estaba comprando el puesto, se baja una señora en auto, me dice, hola profe, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo no tenía idea de quién era. Como me saludó también, y bueno, como yo siempre me despistaba, digo, capaz que la conozco de boludo, claro, ¿cómo le va profe? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Mire, quiero felicitarle por la actitud del otro día del torneo, entonces voy a decir, bueno, a ver, te hacen las cosas bien. Por ahí también está bueno, porque termina ejemplificando para otros chicos esto que vos decís que es por ahí el esfuerzo, y entender que a veces obviamente que en este tipo de competencias sí, pero que todo tiene un aprendizaje, y ahí es donde nos convierte o viene el enriquecimiento de poder ser mejores como persona, como deportista también, obviamente, ¿no? Tengo un alumno que le haces pelear un torneo muy importante, muy importante en Bolivia, yo justo en ese momento tenía unos problemas personales, no le di la importancia que tenía que darle, él al yo no tenerlo cortito, se relajó también, un competidor que venía invicto, con 40 peleas, invicto, no perdió nunca, en un evento pierde en Bolivia, era un título encima importantísimo, importantísimo, era la clasificación en WGP, WGP, Key Boxing y como UFC en MMA, para que tengan una idea, ¿sí? Perdió, le sirvió un montón porque ahora entré en el doble, no se relaja, no se confía, y a mí me sirvió un montón para decir, che, bueno, a ver, yo no puedo llevar a un competidor si yo no estoy enfocado, si no estoy enfocado tendría que ser mi hermano o otro profe, che, mira, yo estoy con otros problemas, tratando de solucionar problemas personales, por favor, entrenalo vos, acompáñalo vos, bueno, si no lo doy, como yo le dije, a ver, me dice, bueno, si el sensei, bueno, qué sé yo, no sé, por ahí no entrené bien, por ahí le digo, no, bueno, fue culpa de los dos, claro, fue culpa mía también, en el deporte, lamentablemente, muchas veces se confunde la gente en esto de la victoria, ¿no? Y la victoria es una consecuencia que se da en algún momento particular, pero uno suele perder mucho más de lo que gana, pero también eso sirve para trabajar y crecer, digamos, el aprendizaje está ahí, digamos. A ver, como yo, a ver, yo subí al FE, subí incluso en grupos míos de profes, yo tengo asociaciones, bueno, a nivel mundial soy representante de varias asociaciones, y tengo, en toda Argentina tengo escuelas, subí justamente una carrera de un deportito en español, sí, que venía corriendo una maratón, venía el keniano ganándole por lejos, no sé si la viste, con la cara, fue muy viral el video, se confunde de recorrido del keniano y él podría haber ganado y espera, lo espera, lo lleva, lo pecha, el keniano lo mira, como si, no entiendo nada, y después se dio cuenta cuando le hacen el reportaje, le dicen, bueno, sí le iba a ganar, él iba a ganar la carrera, porque le iba a ganar yo, cuál era la satisfacción de haber ganado cuando el otro competidor se confundió, totalmente, entonces bueno, eso, eso, yo lo subí en todos lados, a ver, son ejemplos de vida, son ejemplos de vida, y no encontrar el atajo también nos convierte en mejores personas, ¿no? En realidad, a ver, no tiene sentido ganar algo si realmente no fue un esfuerzo tuyo, totalmente, a ver, hay profesores, en lo mío, en esta rama, en esta disciplina, ocurre, pero permanentemente, a ver, vos sabés que todo el mundo está en este nivel, y lo hacés pelear en este nivel para ser campeón, lo hacés pelear en este nivel, en este nivel, en este nivel, y salió en el Facebook con medallas, con trofeos, con todo, si no, a ver, vos sabías que le iba a ganar, claro, claro, ¿por qué salís en todos los, no hay mérito en eso? En todas las redes sociales que saliste campeón, si vos sabías que le iba a ganar mucho menos que vos. Gustavo, y en el caso del kickboxing en Jujuy, es muy convocatoria, ¿tiene mucha convocatoria o no? Tiene convocatoria, digamos, hay artes más allá como el taekwondo que a nivel mundial siempre, digamos, es lo que más gente lleva, pero tenemos muchas escuelas de kickboxing, tenemos muchos profesores, tenemos muy buen nivel en Jujuy, el nivel de Jujuy yo creo que está segundo o tercero en el país, tenemos muy buen nivel en el kickboxing. Son excusas, ¿no? De los deportes que por ahí conocemos menos de nuestro propio lugar, que menos por ahí discusión tienen. Yo tengo dos peleadores de WGP, claro, ya están en otro tipo de nivel. Tengo tres campeones del mundo, tengo campeones del sudamericano, creo que tengo cinco, seis, campeones argentinos tenemos un montón, o sea, digamos. Y recordemos cuándo es la fecha que se va a competir acá, Este viernes en San Pedro, en San Pedro, nueve de la noche, vamos a tener 16 peleas de kickboxing, 16 peleas, en las cuales va a estar Nico Tula, que es un competidor internacional también de San Pedro, y va a pelear justamente con Jimmy Villarreal, que es el campeón del mundo, que es mi alimento. Campeón del mundo. En realidad somos de la misma escuela, de la misma escuela. Sí, pero cuando es un combate, es un combate. Claro, Los dos están de acuerdo de hacer un combate porque va a ser un combate muy bueno, muy fuerte, muy fuerte. Por más que sean competidores, arriba el ring es deporte. ¿Sí? Como yo siempre, por ahí le dice la gente, ustedes están locos, van arriba, porque el deporte nuestro era el nocaut, no como una arte marcial que es con tanto piel nada más. van arriba, se matan a trompadas, termina la peli, se abracen, se dan un beso. Eso se puede decir, incluso competidores, esa es la idea, digamos, del deporte. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo alumnos, alumnos, que van a entrenar, por decirte, Santiago, Catamarca, Córdoba, y van a parar a la casa del chico que peleó con ellos. Claro, los mismos chicos se ven a jugar hoy. Che, Dani, ¿podías jugar a entrenar una semana? Sí, ¿puedo parar de tu casa? Sí, venite. O sea, digamos, esa es la idea del deporte. Gustavo, entonces va a ser este viernes ¿en qué club? ¿en qué club? Gimnasitiro. Gimnasitiro, perfecto. Gimnasitiro, entonces en San Pedro el viernes. Kickboxing jujeño, señores. Aquí se ha desarrollado un deporte enorme con mucha pasión, con una filosofía de vida que tenemos que aprender de verdad, con una escuela que aparte está enseñando, como decimos siempre, los valores deportivos y tenemos que sentirnos orgullosos que se lo tenemos acá. Gracias, Gustavo, muchas gracias por compartir este espacio. Gracias a ustedes y acá estaremos ahí al pendiente de todos los talentos que salgan del equipo. Estamos a disposición de ustedes, gracias a ustedes por justamente comunicarle a la gente lo que estamos haciendo, el trabajo nuestro y bueno, esperarlos nuevamente el día viernes en San Pedro de Jujuy, gimnasio de tiro de 21 y 30 horas. Bueno, ahí vamos con nuestros lunes de pasión, hay pasión deportiva, mucha acá en Jujuy, es cuestión que también empecemos a conocerlas un poco más. Ahora sí nos vamos a las curiosidades de este té. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué encontramos hoy en las curiosidades? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay tiendita? ¿No hay tiendita? ¿Hay tiendita? ¿No hay tiendita? A ver. Ay, tiendita. Perdón, iba a sonar mal, pero este es de chino. No, ¿cómo no? Oiga. Es un mini lavarropa, mirá, está muy bueno, para las medias viene de 10. ¿No? ¿Pero cómo esto es de chino? Porque lo hacen en China, por eso. si no me aclarás, me pongo mal. Más de una argentina, no. No, estos son bien de allá. Pero es muy bueno. El país más pulado. Es un lavarropa chiquitito por si no lo podés meter en la casa, ¿viste? Es lo más fácil. Me gusta. Va a la tiendita. Va a la tiendita de una, seguro, seguro. Ahora, va a la tiendita si me limpia las medias. ¿Puede que las medias son un tema en el lavarropa? Sí, es que los chinos no ensucian tanto las medias como nosotros. ¿Y eso que anda en media de la casa? Sí, pero limpia más la casa que nosotros. Te lo puedo asegurar. Eso seguro. A ver qué más tenemos. Ah, no, 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 no. Esta me la llevo yo, muchachos, ¿eh? Yo la estoy viendo. ¿Sabes lo que necesito? Temporada de lluvia en Jujuy y esto viene de bien. Bueno, o de mucho frío, ¿viste? Está muy bien. ¿verdad? Pero es verdad, esto es clásico para temor de lluvia, lo pones no tan cerca ahí de las estufas, por favor. La argentiniana, pero... La volvemos a Argentina cuando le ponemos el caloventor, ¿viste? Desde abajo, como... Bueno, es verdad, es verdad, no es mala idea, no es mala idea. No, no, me encantó. Poquito espacio, no molesta. Este sigue, va derecho a la tiendita. Ah, no, ahora le vamos a comprar uno. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. Ah, es muy bueno. Ah, esto es para Pedro el pollo, ¿viste? Es para hacer las tapas de empanadas. Claro. Es muy bueno, en serio. ¿Ustedes sabían que mi especialidad son las empanadas árabes? ¿En serio? Sí, sí. No las hemos probado, así que... Mientras no las probemos, no sabemos qué como los ñoquis de Pedro, lo venimos esperando. Los rabios de Pedro, ya nos estamos esperando. Muchos chis, pero de palabra, de boca, de boca, y acá queremos empezar la catación. Es muy bueno, es muy bueno, para los que tengan la pasión de cocinar, ya saben. Me encanta cuando empiezas a ver también que te suman tantas cosas para hacerla más rápida la cocina. Sí. Antes era la taza. Aparte te quedan todas iguales. La taza, la taza. Lo peor es que con la taza encima tenía que estar con el cuchillo. Claro. Es que tenías alguna que tenga filo, ¿viste? O alguna más con puntitas. Ay, Dios. La tapa del, ¿cómo se llama este? Del frasco de café. ¿Viste? Que tiene unas cositas. Ser bien. Es muy bueno. La verdad, me encantó, ¿eh? Me encantó. Alta posibilidad de tener algunas cosas prácticas para la cocina, como decimos, las empanaditas del 9 de julio, o si no, las que tenemos nosotros acá, las empanadas. Salió bicampeona a la, no me acuerdo el nombre, del festival de empanadas. La misma del año anterior salió hoy campeona el sábado pasado. La misma. O sea que ahí... Sí o sí, entonces hay que probar su empanada, porque si no... Ya, ahí hay que... ¿Cuál es la especialidad? ¿De carne o de carne? ¿De carne o de carne? ¿De carne o de carne? Está toda la información en nuestro diario digital donde ya venían anunciando, ¿no? Esta competencia de empanadas. Empanada dulce, empanada salada, con aceitunas y aceitunas, con papa sin papa. Sin pasas de uva, por favor. Sin pasas. Yo soy también del clan de Fabri, sin pasas, sin pasas. Aparte calientes como que me da hasta impresión, pero no, no, no. No, no, no. Pero aceitunas sí. Sí, aceitunas sí. Aceitunas sí. Sí, sí. También no es la clásica, pero ahí estamos. A ver, ¿qué empanada les gusta a ustedes que están del otro lado? Recuerden que están abiertas nuestras redes, todo, todo, guiomajo, TTT, Twitter, Instagram, Facebook y todos los conocidos a través del canal de YouTube. Dentro de muy poquito vamos a poner un WhatsApp también. Bueno, muy bien. Para conectarnos. Para que chateemos con la gente. Para que sea más rápido, más infantil. Bueno, hoy es un día muy especial, un día muy particular, un día de mucha pasión, hablando lunes de pasión, hablamos recién de pasión deportiva. Ahora nos vamos por una pasión en realidad que tiene que ver con la música. Me gusta. Hoy justamente estamos celebrando a un grande del tango argentino, el señor Aníbal Troilo. En la historia de TTT, este tanguero de ley que aparte le ha dado vida al bandoneón, por eso también hoy es el Día Nacional del Bandoneón. Todo junto, todo de todo, en la historia de TTT, Aníbal Troilo. Director, compositor, bandoneonista, precoz, ejecutante y prolífico creador, es considerado uno de los grandes renovadores del tango. Como bandoneonista, pasó por muchas y muy importantes formaciones, como las de Emilio Bardaro, Juan Maglio, Julio de Caro, Juan D'Arienzo, D'Agostino, Corián, entre otros, hasta crear su propia orquesta al frente de la cual descolló hasta sus últimos días. Con él actuaron los más grandes cantantes. fue autor de numerosos y bellos tangos como Toda mi vida, A Pedro Mafia, Con toda la voz que tengo, Barrio de Tango, Pa' que bailen los muchachos, Garúa, El último farol, A la guardia nueva, La última curda, A Homero, Desencuentro, María, Romance de Barrio, Sur, Tu penúltimo tango, Dice Polín, o El excepcional Responso, compuesto durante la noche en la que murió su gran amigo Homero Manzi, cuyo deceso lo sumió en una profunda depresión. Llamado El bandoneón mayor de Buenos Aires, Pichuco había nacido el 11 de julio de 1914. Yo suelo decir que Pichuco es una suerte de Picasso. Traerlo sería como una especie de documento donde dice ¿Dónde naciste? Y bueno, se me viene dulzura, manera de tratar muy especialmente el instrumento. Linda la rancherita. Tiene cuatro teclados y está en movimiento sumado a lo difícil de la ejecución. El bandoneón es un diablo a la vez, seductor. El bandoneón para mí es una continuidad de mi cuerpo y que a veces creo que yo soy una continuidad de él. Tiene el tamaño del abrazo y hay un contacto muy singular entre el que lo toca y el instrumento. Es un pulmón, quizás. Y eso lleva música. música. Música 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 Detrás de las noticias Todos los lunes a las 21 horas por Canal 7 de Jujuy El análisis de los temas que nos interesan a los jujeños Detrás de las noticias con la conducción de Guillermo Genefes y Claudia Figueroa Lunes 21 horas por Canal 7 de Jujuy Música Todos los miércoles a partir de las 14 30 horas por Canal 7 de Jujuy Te invitamos a que nos acompañes a disfrutar y conocer información relacionada a los principales ejes productivos económicos ambientales como así también conocer los distintos servicios y productos que generan nuestras pymes y emprendedores en nuestro territorio provincial Conectate con lo que más importa Somos Jujuy La plataforma de noticias más actualizada Sumate todas las mañanas aquí te lo contamos de 11 de la mañana hasta la 1 de mediodía ¡Suscríbete al canal! 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 En la plataforma YouTube tenés toda la cobertura de la Fiesta Nacional de los Estudiantes Somos FN ¡Suscríbete y seguimos! Estamos conectados con vos Somos Jujuy Somos Jujuy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos Los podés perder en un instante Los chicos siempre atrás En sus sillas especiales Con cinturón de seguridad Esto es amor Luchemos por la vida ¡Gracias! 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 En la plataforma YouTube Tenés toda la cobertura de la Fiesta Nacional de los Estudiantes Somos FN Suscribite y seguinos Estamos conectados con vos Somos Jujuy.com.ar En la envención de los Estudiantes En la envención de los Estudiantes En la envención de los Estudiantes Enrique dejaba este mundo en Buenos Aires Uno de los grandes pianistas que tuvo la Argentina de jazz Le decían el Mono Villegas Nació justamente alrededor de 1930 y algo Acá no lo decía exactamente Pero fue ganador del premio Conex Y tocó en el Estadio Vélez Salfiel Con más de 20.000 espectadores Un hito realmente en la historia de los recitales y del jazz argentino Tenemos jazz también Pasión Hoy estamos con la pasión deportiva y la pasión de la música Una mezcla que de verdad lo importante es entender Que no importa donde esté tu pasión Lo importante es que puedas desarrollarla Y vamos ahora a meternos de lleno en el deporte Todo lo que pasó este fin de semana Deportes TDT Arrancamos con el tenis porque Nova Djokovic sumó su cuarto título consecutivo Exactamente, su cuarto título en Wimbledon consecutivo Un Nova Djokovic que lo único que lo para es no vacunarse contra el COVID Porque eso le está impidiendo jugar algunos torneos Por ejemplo el que viene ahora que es el de Miami No lo va a poder jugar por eso Pero que adentro de la cancha últimamente está intratable Recordemos que la final la termina jugando no con Nadal Que no tuvo la posibilidad de competir en semi por su abandono Sino con el polémico tenista que el apellido se me hace casi impronunciable Kirchios Pero polémico de verdad, se manda una en todos los partidos Sin embargo el partido fue bastante favorable para Djokovic Tuvo ahí un momento de impas donde se puso medio en duda Pero lo resolvió en tres sets a favor Contra uno solo a favor del otro tenista Un Djokovic que se está acercando acá además a Nadal en cantidad de títulos Y viene ahí peleando Recordemos que tiene un par de años menos que Nadal Pero que ya es un tenista grande que sigue competiendo en el alto rendimiento Qué lindo Y hablando de tenis, nos venimos a nuestro país Porque Valentino Ancasi llegó al segundo puesto nacional en el tenis sub 12 Un Valentino Ancasi que triunfó en Salta el fin de semana Se presentó en este nacional que se desarrolló allí en la Universidad Católica Terminó entre los mejores posicionados Y ahora es el puesto número 2 a nivel país Exactamente, salió campeón en dobles en ese torneo Y salió subcampeón en singles Lo venimos nombrando casi toda la semana Está ganando algo este chico Insisto, cuidémoslo, es un chico joven Como hablábamos recién con el profe, con el sensei Hay que cuidar sobre todo a estos chicos que son potencial Pero no confundirlos en la cabeza, acompañarlos sanamente No, aparte la verdad que es un orgullo, Jugenio Y de verdad cuando uno empieza a también escuchar Todo el trabajo que hay por detrás de cada uno de estos deportistas Entendés que es un equipo con mucha pasión, con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Recuerden también que en la Argentina faltan algunas políticas de deporte Y esperemos que esto crezca cada vez más también acá en nuestra provincia Y en el fútbol, en la primera nacional, el Lobo perdió el invicto Perdió, sí, venía de una racha de 6 partidos Invicto lo perdió ante estudiantes de Río Cuarto Allí de visitante, 3 a 1 fue el resultado final Un tropezón no es caída Yo vengo muy... Es que le tengo mucha fe Le tengo mucha fe a Darío Franco A cargo de este equipo le tengo mucha fe Me parece que fue simplemente un traspliegue No puede pasar todo Seguro La próxima fecha el Lobo va a jugar en el estadio Aquí en el 23 de agosto Contra Alvarado de Mar del Plata Así que a la gente que quiera ver al Lobo en vivo Ya sabe, puede aprovechar la próxima fecha Exactamente Vamos a todo, todo a polémol Sí, obvio, hay que aprovechar Totalmente A los jóvenes del Lobo aparte Porque hay mucho juvenil ahí Mucho semillera Ahora vamos a lo malo del deporte A lo que uno no querría dar nunca Pero lamentablemente lo da bastante seguido Que en el clásico de la vez metropolitana Entre Alem y su clásico rival Hubo no solo disturbios entre barras Sino que una barra salió a correr a la otra Fuera del estadio y terminó a los tiros 15 heridos, unos de gravedad Son hechos lamentables Y nuevamente se pone en el ojo de la tormenta Al barra brava, ¿no? A la barra Seguro Que mucha gente dice No son hinchas Son gente que hace negocios a través del club Y la violencia, nuevamente Y también perjudicando tanto también al club Eso Totalmente Increíble Y esto es justo lo que queremos decir Que no hay que hacer en el deporte Totalmente No es el tipo de deporte que queremos No es el deporte que venimos también alentando Y que hemos conocido hoy, ¿no? De la mano Sería un deporte de alto contacto Y sin embargo La idea, la filosofía de este deporte Es tener los valores que uno necesita Para poder desarrollar una disciplina Con esfuerzo, con profesionalismo Y eso también lo que buscamos De parte de los hinchas De todos los que acompañan Entendiendo que el deporte ante todo Tiene que ser salud Tiene que ser entretenimiento Y un trabajo que ha profesionalizado Y le ha dado la posibilidad A muchos de desarrollar un talento Totalmente Lamentable cuando tenemos que mostrar estas noticias Pero también sirve de ejemplo Para lo que no queremos que suceda Correcto Bueno, muchachos ¿A quiénes tienen que agradecer en el día de hoy? En mi caso, agradecer a la gente de Argentos Que me acompaña con este outfit de 50-50 Que me encanta este busito Y también este gym precioso Allí Argentos en calle Otero Los pueden encontrar a los chicos que te atienden muy amablemente Hay descuentos con tarjeta Hay descuentos también allí en 12 cuotas 6 cuotas sin interés Aprovechen porque además con su compra Se llevan un regalito extra ¡Ah, bien! Vamos a ver ahí qué pasa Por acá saludamos a la gente de Humahuá Casa Central con este luquete Tenemos, miren el suéter ahí con las coderas Me encantó Amo el jogger Sí, sí, sí Y el jogger que está enamorado mi compañero Del jogger Sí, de los joggers Así que un saludo ahí a toda la gente A Claudio ahí en Casa Central A Nati Y estamos bien Lo que está lindo para el look Sí, hoy sí, hoy sí En tu caso, ¿a quién vas a saludar? Yo a Look Me como todos los días Esta camisita oversized como se usa ahora Me gusta Sí, muchachas Empieza ahí ya también a empezar a aparecer Ya estamos terminando con los looks de invierno Aún así, fíjense Entran, hay promesiones espectaculares para los busitos Las cosas calentitas que todavía quedan y nos hacen falta Pero ya se está avecinando la temporada primaveral Sí Ahí estuve ya espiando algunos luquetes Que próximamente vamos a tener acá en el piso Gracias Cris Santillar por acompañar también a la familia TET Gracias Mía, belleza y bienestar Mía distribuidora Por tener todas las cosas que necesitamos las mujeres Y por atendernos con tanta calidez Ahora sí, muchachos Vamos a dar una vuelta por el mundo Y a ver cuáles son las noticias internacionales Científicos desarrollan una inteligencia artificial Para crear un sistema económico que supere la desigualdad La concentración de riqueza y el mal uso de los recursos Elon Musk se retira del acuerdo de compra de Twitter Por 44 mil millones de dólares Al tiempo que Twitter planea demandarlo Para obligarlo a cerrar la venta El presidente ruso Vladimir Putin Desafió Occidente a seguir enviando armamento a Ucrania Y advirtió que Rusia aún no ha empezado nada serio En esa guerra En Japón, el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe Ha conmocionado a una nación que lo recordará Por realizar un esfuerzo sin precedentes Para reactivar la decaída de economía japonesa En la Amazonía, la deforestación alcanza un nuevo récord La selva tropical más extensa del planeta Perdió cerca de 4 mil kilómetros cuadrados de vegetación En la primera mitad del año Qué increíble, ¿no? Bueno, ante todo, esto del cambio climático Nos resta siempre ahí pensando Cada vez que hacemos un repaso por el mundo Estas vueltitas Termina con estas cosas que terminan con el impacto del cambio climático Que hace una alarma y una alerta Lo tocamos casi siempre acá en el programa Pero creo que hay que profundizar más Lamentablemente estamos perdiendo el pulmón del mundo, ¿no? Que se le dice a la zona amazónica Y cada vez hay menos vegetación ahí En parte, sabemos el incendio que hubo hace poco tiempo Pero aparte también por todo el avance urbano hacia la zona Seguro No, otra cosa hay que tener en cuenta Con esto de los avances en zonas que obviamente Pertenecen por ahí más a los animales Y que el hombre empieza también con el crecimiento Justamente poblacional en el día de la población Está pasando acá también Sí, exactamente Decían que han empezado a ver algunas especies Un puma dando vuelta Pedían recomendaciones, por favor, que si lo ven Que no se acerquen Que no traten tampoco de hacerlo reaccionar, ¿no? Ponerse violento también el hombre Para que el animal de alguna manera esté en un hábitat que no es el suyo Están perdidos Así que tengan alertas Hay números, fíjense en el somosjujuy.com.ar Que están recomendando a dónde comunicarse justamente para Si en el caso que uno vea Están ahí lugares donde se está avanzando obviamente Y ahí donde los animalitos que no saben a dónde disparar Empiezan a aparecer en la ciudad O en los centros más urbanos, ¿no? Exactamente ¿Qué más pasa por el mundo? Bueno, te vamos a introducir en el martes de ciencia un poco A ver Por las noticias que traemos Bueno, recién escuchamos también la inteligencia artificial y todo Sí, sí, sí Pero esto tiene que ver con un hallazgo que se dio En una cueva española Arqueólogos del lugar español Encontraron el rostro humano más antiguo de Europa De hecho, lo llamaron el rostro del primer español Mirá vos Exactamente El equipo de investigación de los yacimientos de las sierras de Atapuerca Descubrió justamente un pedazo del pómulo y del maxibler Que hasta ahora no había registro de un ser humano tan antiguo En lo que es Europa Vale aclarar eso Claro, vale aclararlo Mirá vos, qué lindo Bueno, van avanzando también Exactamente Esto es un poco ciencia, antropología Sí, y nos vamos para el otro lado de la ciencia A ver De la tierra al agua Ahora Papá Porque los científicos encontraron en aguas profundas Un extraño pez transparente en una expedición oceánica Medio tripofóbico, ¿no? La forma de este pez Que se llama Cristalictis cyclopillus Una nueva especie descubierta en el fondo del océano Que según los científicos siguen descubriendo especies de peces Que viven en las profundidades del Atlántico, del Pacífico Y este extraño pez fue encontrado en esta oportunidad En las aguas cercanas a Alaska La verdad Mirá, mirá, mirá Ahí están las imágenes Sí, sí Un poco ¿Qué querés que te diga? Más es que esto también va a pasar, ¿no? Mientras la ciencia llegue más profunda en el océano Vamos a encontrar más especies que sabemos que existen Seguramente Que hay, pero que no las conocemos por la profundidad en la que viven Atlantes también Atlantes también Atlantes ¿Qué te dice la ciudad perdida? Esa la perdida Bueno, y yo para cerrar voy a dar una noticia Que me parece A ver, es una noticia difícil, dura Pero al mismo tiempo creo que también es ejemplificadora Condena una muerte a un violador múltiple de mujeres en Irán Recordemos muchas de estas mujeres de esta religión musulmana Donde a veces no son escuchadas Y en este caso sí Y eso es lo valorable Veinte mujeres Veinte mujeres que tuvieron la posibilidad de denunciarlo A este hombre que tenía una metodología bastante similar con todas Que era las drogaba Y de ahí abusaba de ellas Hoy en este caso que de verdad creo que es histórico y ejemplificador Porque desgraciadamente tenemos que contar que existen hombres de este tipo Pero lo importante es que la justicia también exista Totalmente Bueno, terminamos así este lunes de pasión Nos encontraremos nuevamente mañana, martes de ciencia Muchísimas cosas interesantes para compartir aquí también Y los dejamos en la mano y en la pantalla Con aquí te lo contamos Quédese aquí en Canal 7 de Jujuy El canal de todos los jujeños Y nos vamos con música Buenísimo, me gusta Con paseo musical en el día del Bando Ñom Para todos aquellos que tienen a este instrumento como parte de su vida Nos vemos nuevamente mañana Gracias por estar como decimos siempre Chau Fabri Nos vemos Elu Chau Pedro Nos vemos mañana Chau Fabri Hoy se celebra el día del Bando Ñom Este instrumento declarado por ley en el año 2005 En conmemoración al natalicio del señor Aníbal Troilo Este músico que nos ha dejado un legado enorme con el tango Una de las grandes figuras de nuestra historia Y que quedará en el corazón de todos los argentinos Nos vemos mañana Chau 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 Gracias por ver el video.